jesús santísimo entonces se va a poner bueno cuántas gipetas y quiénes son los que están aquí jesús y y no y y Más información www.mesmerism.com Esto no se sabe dónde van a parar. Aquí está Bulín cantando en un fiestón encendido. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo nos vamos a llevarla a toda esta gente? ¡Ay, mi madre! ...una, hay más de tres. Más de tres, por su seguridad. Mantenga su espacio. Aquí las mujeres estaban bailando como Dios la trajo el mundo. Si se puede, se está en su disposición. Abre aquí. Abre aquí. No, mi amor, espérate. Abre con él. Bully salió corriendo, yo creo. Se lo prometí, se iba a ver lo que no se veía, se iba a escuchar lo que no se escucha. Gracias por ver el video.